Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Pablo Ordóñez en el canal de Dordóñez y bienvenidos a este nuevo video. Yo estoy bien, espero que ustedes también. Y pues bueno, hoy no estoy tan bien, pues ya que he visto esta noticia. Este ya anunció de manera oficial por parte de la Conmebol los invitados para la Copa América 2020 cuando apareció un día tranquilo, el inicio del mercado de fichaje, que no iba a pasar nadie, oh sorpresa, sale este anuncio donde aparecen los invitados de la Copa América 2020 que como muchos de ustedes harán, serán 12 en Argentina y Colombia. De hecho ya se confirmaron otras cosas, que cuál será el partido inaugural, qué país lo albergará, que será Argentina, y cuál país albergará la final, que será Colombia. Y también los invitados que son nada menos que Catar, otra vez Catar y Australia. Sí, Australia, no es broma, aquí aparece Catar y Australia por segunda vez en la historia de la Copa América. Dos invitados asiáticos tendrán, como la Copa América 2019, pero es de que para variar, en vez de Japón, invitanos a Australia, ¿verdad? Increíble. Y pues bueno, hoy le voy a dar mi opinión de lo que yo pienso de esto, que ya el plan es bastante lamentable. Y pues bueno, ya continuando con el video del día de hoy, ahora sí, continuemos. Primero empecemos con el análisis sobre la selección de Catar. Catar, que por mucho preguntó por qué Catar otra vez, pues bueno, razones probables pueden ser las mismas que lo llevó a participar en la Copa América del 2019. Es decir, que sea preparación para su mundial del 2021, para que vaya probando su nivel para el torneo que ellos organizarán en ese año. Y además, es que como ya no hay Copa FIFA Confederaciones, porque todo apunta a que esa Copa ya no va a existir, y ya la FIFA la va a cancelar, y entonces como es un revolú ahí, entonces Catar, entonces por eso ha decidido participar otra vez en esta Copa América, o al menos es una de las posibilidades de por qué. Y entonces, como es el torneo, uno de los torneos más competitivos del mundo, entonces para que puedan practicar su nivel. Entonces, esas son posibilidades de lo que yo podría pensar, pueden haber otras, pues bueno, yo creo que estas son las principales de por qué invitaron a Catar otra vez. Y pues bueno, pasando al último título que consiguió Catar, recordemos que el último título internacional que conquistó Catar fue en la Copa Asiática del 2019. De hecho, son recientes campeones de Asia, y pues bueno, hasta el momento que grabó este video de Catar, si no lleva un equipo B a esa Copa América como lo hizo Japón, entonces tiene gran parte de la base de lo que lo hizo campeón de la Copa América del 2019, es decir, jugadores como Almoy Salih, Hassan Aleidós, Al-Khani Hassan, entre otros. Son, y bueno, gran parte de la base la que tiene Catar, que lo hizo campeón asiático en 2019, la tuvo en la Copa América del último año 2019, y pues bueno, lo más probable es que lo vaya a tener para la Copa América del 2020, y posiblemente sean los jugadores que vienen a Catar en su Mundial del 2022, en su futuro Mundial. Por lo que vamos a revisar los antecedentes que Catar tiene en la Copa América, recordemos su participación en la Copa América del 2019, donde fue encuadrada en el grupo B de la competición, junto a Colombia, Argentina y Paraguay. El primer partido que fue ante los paraguayos, donde lo empataron a dos, y ahí consideramos un punto histórico, ya que es el primer punto de Catar en una Copa América. Los antecedentes partidos, los jugadores ante Colombia, donde que cayeron derrotados uno por cero, y en otro partido, que cayeron derrotados dos a cero frente a Argentina, por lo que terminó con una racha de ninguna victoria, un empate y dos derrotas, por lo que se cae en un punto y no pudo pasar de la fase de grupo. Es el antecedente que tenemos de Catar en la anterior Copa América del 2019. Y pues bueno, ahora vamos con el nuevo, el que la verdad es que el más extraño, por así decirlo, el que es debutante de paso en Copa América, Australia. Pues bueno, ¿por qué Australia? Es la pregunta del millón, de lo que buscó. La verdad es que de momento no encontró una respuesta 100% fiable de por qué emitieron a la selección australiana. Pues bueno, podemos, si vamos a basarnos en su nivel, de lo que puede aportar a esta Copa América del 2020, la que será el próximo año, al momento que estoy grabando este video, que ahora está. Pues bueno, Australia en la pasada Copa Asiática del 2019, llegó hasta los cuartos de final. Allá fue eliminado por el local de ese turno, Emiratos Árabes Unidos, por la mínima uno por cero. Por lo que es lo que tenemos ante Centra Australia, el más reciente en competición continental. Y por lo que su máximo logro en esta competición y de esta década, el último título internacional que consiguieron fue en la Copa Asiática del 2015, donde salieron campeones. Por lo que prácticamente la Conmebol, sí, recopilando, ha invitado a los dos recientes campeones de la Copa Asiática, al campeón de la Copa Asiática del 2015 y al campeón de la Copa Asiática del 2019. Pues bueno, hay que remarcar que en la actualidad los australianos están en un recambio generacional, por lo que gran parte de esa generación de la base que lo hizo campeones en 2015, no va a estar en esta competición. Y de hecho, también eso se puede justificar porque Australia llegó a otro cuarto de final en la Copa Asiática del 2019, teniendo en cuenta su exceso en 2015, es porque están probando una nueva generación, o al menos están haciendo un recambio. Gran parte de los jugadores se han ido, otros han llegado. Y bueno, por eso la actuación de la Copa América del 2020, yo la catalogo como un medio incógnita, a pesar de lo que ocurra en los próximos meses y cómo se vayan desarrollando actualmente, es una incógnita. Y pues bueno, ahora análisis de por qué la Conmebol ha decidido invitar a este dos asiáticos otra vez. Y pues bueno, ¿por qué ya me invita a selecciones de CONCACAF como ya lo hizo en 2016? Pues bueno, parece que últimamente no se están llevando nada bien, porque dos veces consecutivas y no invitan a CONCACAF y está bien. En la edición anterior se puede justificar que había Copa Oro en el calendario, y entonces la CONCACAF tiene que participar en esa competición. Sin embargo, no hay mucha justificación que digamos, ya que en el 2020 no hay Copa Oro, no hay Copa Oro en el calendario, y pues bueno, por eso esta situación se hace mucho más rara, ¿por qué si no hay Copa Oro? Entonces, ¿por qué no invitan a una selección de CONCACAF? Pues bueno, una gran pregunta. A ver qué ustedes pueden teorizar acá abajo en los comentarios, que sería interesante ver cuál sería su teoría. Pues bueno, pero de momento la verdad es que es bastante raro que no invitan a ninguna de CONCACAF, y especialmente en 2020, que no hay Copa Oro en el calendario. Y pues bueno, ahora sí vamos con la pregunta ya más de mi opinión, y pues bueno, no es que no estoy de acuerdo, ya de plano no estoy de acuerdo que inviten otra vez a dos asiáticos, especialmente en esta Copa América, cuando ya me, como ya lo mencioné, no hay Copa Oro en CONCACAF, porque tranquilamente pueden invitar a selección americana, pero no, en su lugar invitaron otra vez a dos asiáticos. Qatar se puede justificar un poquito más porque está en preparación, pero Australia, Australia, ¿cómo me van a justificar eso? ¿Cómo me van a justificar eso de la CONEBOL? Porque yo no evito nada de Australia de por qué lo invitaron, nada más que los despechajes que participan rumbo a los mundiales, que contra americanos, ahí sí podemos decir algo a Australia, pero demás, no sé. Y pues bueno, y no es que sean malos equipos, de hecho son bastante competitivos, pero es una Copa América, tiene que tener selecciones americanas, como la Eurocopa, que tiene selecciones europeas, o la Copa Africana, que tiene selecciones africanas, o como la misma Copa Asiática, que tiene selecciones asiáticas. Y pues bueno, la verdad es que es bastante incomprensible, porque ahora no quieren invitar a selecciones de la CONCACAF, y más cuando ahora la Copa América se va a acelerar cada cuatro años, y no coincide con la Copa Oro, y entonces ya es bastante incomprensible, porque ahora no quieren invitar a CONCACAF, que sé que tenía malas relaciones, o algo así por el estilo. Y pues bueno, mira, pueden invitar a selecciones CONCACAF, que tal es como México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití, etc. Pero son americanos, es de la cuestión. No importa, o sea, son americanos, no son de que vamos a invitar a otro continente, no, son americanos, y está bien, da igual que inviten yo que sea a otras selecciones como Canadá, Cuba, yo que sé, no tengo ni idea. Pero son americanos, son del continente. Y al menos que lo inviten, incluso yo que sé, que inviten a Guyana, que inviten a Suriname, que son geográficamente de Sudamérica, son americanos, pero no. Ahí la Comebol ha decidido invitar a estos dos asiáticos, pero bueno, y si esto sigue así, lastimosamente, podríamos ver algo así como esto. De que Australia y Nueva Zelanda invitan a la Copa América en el 2024, China y Corea del Sur invitan a la Copa América en el 2028, ahora el Saudito, Irán, invitan a la Copa América en el 2034, o yo que sé. Pero podríamos ver locuras como esta, locuras tipo Colmebol, si esto sigue así. Y bueno, ojalá esto no sea así, la verdad es que deseo que esto no sea así, la verdad. Dudo muchísimo, dudo un universo que la Colmebol se vaya a poner a ver este video y me vaya a escuchar mi palabra, lo dudo un universo. Pero bueno, pero de aquí espero que ya vuelvan a invitar otra vez a selecciones de la CONCACAF, otra vez, ya que sea, yo que sé, cualquier, de CONCACAF o algo así, si no tienen de Colmebol, que vuelvan a invitar. Ojalá. Y pues bueno, ya culminado con el video, del día de hoy. No olvides suscribirse al canal, también darle like a este video si te gustó. También activa la campanita de notificaciones para que siempre te notifiquen cuando seguimos un nuevo video. Y pues bueno, aquí te dejaré otros dos videos interesantes, la lista de reproducción de toda la Copa que he hecho de junio y julio, y también otro video aquí relacionado con la Copa América, con la Copa Árbana y que sea, aquí te dejo un video interesante. También te dejo enlace a otros videos en la descripción. Y pues bueno, ya, también me interesaría saber tu opinión. Acá abajo en los comentarios de qué opinan estos dos invitados que la Colmebol ya confirmó para la Copa América del 2020. Y pues bueno, ahora sí, ya culminando con el video del día de hoy. Chao. Hasta la próxima. ¡Gracias!